Amigas, ahora sí, bienvenido a Ciclón de la Salsa. Adolfo Ibarra es el Ciclón de la Salsa. El Ciclón de la Salsa. ¿Cuál es el tema que nos trae hoy día Adolfo? Un tema que estamos ahorita promocionando y que de hecho está en categoría de nominado para el mejor tema de salsa. Ya en Premio Punto Rojo, así que bueno, estamos por acá para recordarle a la gente que el tema se llama No lo llames a él. Es de mi autoría, es Salsa Romántica, que en la que a todos nos gusta, toca el corazón y llega a las más fibas, más íntimas del alma, así que vamos a cantarla. Perfecto, el escenario es todo suyo Adolfo Ibarra. Muchas gracias, gracias, gracias. Dame una oportunidad, yo puedo hacerte feliz. No digo, no lo siento, yo no sé, pero no lo siento. Pero es que él no te merece. La chiquita... A ese, me dices que amas, que es dueño de tu corazón, lo vi, de brazos de otra, hablándole lo mismo que a ti. Abre los ojos, date cuenta, que no es como tú piensas, que mereces un verano, que no se vuelva a atormentar. No lo llames a él, ese amor no te conviene, no lo llames a él, pues es capricho lo que tiene. Si nunca te valoro, te juro con tu corazón, que es de nadie en este mundo, te amará como yo. A ese, me dices que es bueno, que nunca te va a traicionar, lo vi, estoy convencido, que nunca podrás hacerte feliz. Abre los ojos, date cuenta, que no es como tú piensas, que mereces un verano, que no se vuelva a atormentar. No lo llames a él, ese amor no te conviene, no lo llames a él, pues es capricho lo que tiene. Si nunca te valoro, tengo con tu corazón, que no entiende nadie en este mundo, te amará como yo. Dame la oportunidad, de ser parte de tu vida, regalarte mis mañanas, mis tristezas y alegrías. Y no lo llames a él, deja que siga su camino, y ya no lo pienses más, ven y quédate conmigo. Quiero que te quedes conmigo, dame una oportunidad, quédate a mi lado mi vida, y descubre la felicidad. Quiero que te quedes conmigo, dame una oportunidad, dame la chance de amarte, y verás que soy tu pareja ideal. No lo pienses más, mi amor, soy para ti. ¡Suébalo, ready! Amor del bueno Amor del bueno Es lo que yo tengo Mira lo que tengo para ti Mis besos, caricias, ternura Por ti me muero Por ti me muero Amor del bueno Amor del bueno Es lo que yo tengo Te juro que a mi lado Tú serás feliz Por ti me muero Claro que sí Que lentito se ve Vaya ¡Ten que lo que yo tengo 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 Carintitos TV fue auspiciado por Magic Beat, apuesta, hacerte y gana! PlaySex, juega con tus fantasías Mueblería Paliteg, la mamá de los palitos Joyería Alexandra, la joya eres tú Alexandra, tu complemento Sax, estudio de belleza Joao Smallville, lo mejor en tecnología Let's Go Pro, líderes en producciones y transmisiones audiovisuales Tiendas Garage, la más fashion y económica del Ecuador Redux, tu clínica de la belleza